Cuando se nos rompe un cooler en una placa de video se nos complica a la hora de conseguir un repuesto porque no es un cooler común y es difícil de conseguir. Bueno, entonces ¿qué hacemos para reemplazar este cooler? Bueno, a mí se me ocurrió otra idea. Lo que vamos a hacer es usar un ventilador o cooler de notebook como este. En este caso este es un cooler de netbook del gobierno argentino de las Conectar Igualdad de los modelos G2 o X355 que se consigue en cualquier lado de estas notebooks, por lo menos en Argentina. Si tienen un cooler de netbook G2 o X355 los cables que hay que usar son el rojo y el negro pero si tienen otro cooler van a tener que probar si sirve y cuáles son los cables. En algunos coolers hace falta una señal de control para que funcione por eso no todos los coolers sirven. Para probar lo que van a tener que hacer es con una fuente de alimentación ir probando con el voltaje que necesiten. Acá los coolers dicen en la parte de atrás qué voltaje usan para funcionar. En este caso 5V. Así que yo tengo acá en estos cables 5V que vienen de la fuente y los voy a aplicar a ver cuál es el cable que necesito. El negro va a ser el negativo, por lo menos así debería ser así que voy a poner acá el negativo voy a tocar ahí el conector y voy a aplicar en el rojo, ahí está, ahí se ve este cooler va a funcionar sin problemas. Y si yo hubiese tocado en el amarillo, a ver en el amarillo que me hace en el amarillo no funciona. Yo para cortar voy a usar un mini torno pero no es necesario, pueden usar un cuchillo caliente o con mucho cuidado con un alicate. Aprovechamos que no tenemos la carcasa y vamos a limpiarlo también. Para alimentar la placa de video vamos a usar este conector hembra para molex que viene con los ventiladores de las computadoras, de los gabinetes. Solamente vamos a usar los cables finos estos y estos cuatro con este conector macho lo vamos a sacar. ¡Gracias! 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 Pueden poner un cooler más grande si tienen, pero estos coolers de notebook, a pesar de su tamaño, el caudal de aire es bastante potente bueno ahí quedaría ahora hay que limpiar muy bien acá para poder pegar ahora entonces lo que tengo que hacer es fijar el cooler al disipador y para eso lo que puedo hacer es pegarlo si están en argentina acá se consigue un pegamento por todos lados que se llama fastik ese va a servir en este caso para esta placa de vídeo que no calienta demasiado pero si pueden usar el fastik para altas temperaturas mejor que un fastik de color rojo lo pueden conseguir en un kiosco o el de alta temperatura en una ferretería y 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 Gracias por ver el video.